No sé si tenemos ya conexión con Asís Timmermans. Asís, ¿estás por ahí? Estoy por aquí. Muy buenas noches, Carlos. ¿Qué tal, Asís? Nada, encantados de tenerte aquí. Les había hecho la pregunta hace bien poquito a Jesús Ángel y a Fernando. ¿Tú crees que habrá algún momento, ya en la rampa en la que estamos, queda menos de un año para elecciones, Marlaska aguanta, se ha librado de dos crisis de gobierno? ¿Tú crees que en algún momento lo ha puesto en duda Pedro Sánchez? ¿O precisamente lo mantiene por cosas como las que estamos contando? Sí, yo creo que lo mantiene... Vamos a ver. Marlaska, y vosotros lo sabéis mejor que nadie, ya ha incurrido en suficientes infamias y conductas irregulares para dimitir, para tener que ser cesado fulminantemente hace mucho tiempo. ¿Por qué lo mantiene Pedro Sánchez? Pueden ser muchos motivos, pero desde luego parece un escudo, como una diana a la que sorprendentemente se deja tirar esos dardos. O sea, yo no sé verdaderamente si es que tiene una degradación moral completa o es que le tienen agarrado por alguna parte. Yo creo que no le destituirán y creo que en todo caso, si las cosas se ponen muy feas, es decir, imagínate, bueno, te iba a decir, no sé qué puede ser más feo que el que haya 15 diputados del PSOE que cenen con una trama pagada por empresarios que incluye cenas, prostitutas, droga y viagra. Pero, en fin, si hay algo todavía más grave, es posible que Pedro Sánchez utilice a Marlaska, pero mientras le tendrá ahí como un muñeco para que se descarguen las iras de la oposición. Así es, desde el punto de vista político. ¿Tú crees que todos estos casos sí que están restando voto, capacidad electoral al PSOE? Lo digo porque llevamos una retaila difícilmente resumible. O sea, hemos pasado por Titos Bernis, hemos pasado por el caso Marlaska en Pérez de los Cobos, que es que hay que reconocer o hay que recordar que tiene ya una sentencia en contra del Tribunal Supremo porque es que se lo quitó de encima porque no quiso Pérez de los Cobos sin cumplir una orden directa de violar la independencia judicial. Tenemos la trama Azud, tenemos el caso Acuamed, tenemos en Cataluña el caso Mercurio que sigue sin resolver, tenemos el caso Subvenciones de Chimo Puig, tenemos casos que no se han convertido en casos judicializados pero que son un escándalo con patas y me estoy refiriendo por ejemplo al hecho de que el marido de Nadia Calviño fuese gran receptor de ayudas por parte del Estado y o qué casualidad él asesoraba para conseguir los fondos europeos que o qué casualidad asignaba a su mujer. Tenemos las ayudas a la empresa que se ha dedicado a gestionar los negocios de los padres de Pedro Sánchez, tenemos a Pedro Duque que tenía montada una patrimonial donde tenía el chalén Arturo Soria y un chalén La Playa. Es decir, tenemos de todo, tenemos chopitos, tenemos gambas. Esto le está restando capacidad electoral porque es muy difícil nombrar una retaíla a una lista de casos así. Es difícil, es sorprendente porque cada uno de esos casos, salvo alguno, pero cada uno de esos casos serían suficientes en un gobierno europeo occidental para hacer caer un gobierno. ¿Están restando votos al Partido Socialista, como tú crees? ¿Están arañando? Sí. Yo creo, Carlos, y esto se ve desde hace tiempo, yo creo que la polarización que ha logrado crear en España el Partido Socialista, esa polarización hace que el voto del Partido Socialista se desgaste menos de lo que debería ante esta sarta de escándalos. Es decir, el votante que le va quedando al Partido Socialista, que es demasiado, que es mucho, ese votante de alguna manera es impermeable a cualquier escándalo, siempre que no sea dirigido por el diario El País o por la cadena SER. Quiero decir, está, tiene necesariamente, tiene que restar votos, los está restando, pero debería restar muchos más, Carlos. ¿Los decisivos? ¿Cómo para que caiga? Yo creo que sí. O sea, en este momento eso es previsible. Lo que pasa es que yo preveo muchos acontecimientos de aquí a las próximas elecciones. ¿Buenos o malos? ¿Perdón? ¿Buenos o malos? No, preveo una campaña intensa. Es decir, preveo que, claro, son tantas las conexiones del Partido Socialista y la falta de decoro del Partido Socialista a la hora de utilizar instituciones como la Fiscalía y como algunos tribunales para sus propios fines. Que, bueno, a ver, lo menos que me puedo esperar, y no me entiendas mal, lo menos que me puedo esperar es que de aquí a las elecciones estemos hablando del caso más actual que existe, que, como todo el mundo sabe, es el caso Kitschen que afecta al PP. Es decir, el Partido Socialista consigue o intenta conseguir que, estando calientes tantos escándalos y tan graves que afectan a su gestión actual, sin embargo, los medios de comunicación o la mayoría se puedan centrar en asuntos antiguos que afectan a la actual oposición. Pero yo creo que, además, el Partido Socialista va a intentar movimientos escandalosos y graves y fuertes contra el Partido Popular, por una parte, y va a convertir la presidencia europea en una campaña electoral, literalmente, por toda España, con cientos de millones dedicados a ello. ¿Que eso pueda levantar un resultado electoral o hacer olvidar los escándalos del Partido Socialista? En un momento tan polarizado, yo no lanzaría las campanas al vuelo. Así es. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias. Un abrazo a todos y un saludo a toda la mesa. Gracias.